¡Suscríbete! Los que sois de Australia Vais a tener una buena noticia Y es que la colección completa De la serie de Pokémon X y Z Va a estar a la venta en Australia Os puedo decir que la compañía Bellown Home Entertainment Anteriormente lanzó a la venta La temporada de Pokémon X y Z En dos conjuntos de DVDs Durante el mes de diciembre y febrero Recientemente han confirmado Que lanzarán a la venta la serie incompleta De esta decimonovena temporada Si no me recuerdo mal De Pokémon en Australia El artículo se llamará Pokémon de serie X y Z Y contará con 6 discos DVDs Que contienen en total 48 episodios La serie se encuentra doblada en inglés Se encontrará disponible a partir del 3 de mayo del 2017 Es decir, ya está a la venta Y lo más importante que me preguntaréis Es que tiene un precio de 50 dólares Y os voy a contar un poquito Si no os acordáis Lo que era la signosis de esta temporada La decimonovena temporada Así que ya son temporadas La aventura de Asi y Pikachu En la región de Kalos Está llegando a su clímax En esta temporada A tan solo Medalla de gimnasio Antes de que pueda entrar a la liga de Kalos Asi sigue persiguiendo su sueño De convertirse en maestro Pokémon Con la determinación Con determinación Perdón Serena Está más cerca de cumplir sus sueños Con su trayectoria En el gran espectáculo Pokémon Está acercándose para competir Por la corona Para ser la reina de Kalos Bowie tiene un nuevo amigo que cuidar El pequeño misterioso Squeezie Pero fuerzas siniestras Quedarán separados Y el Team Flare Podrá cumplir sus objetivos O nuestros héroes Tendrán que proteger a Squishy Y a Kalos De sus sombrías ambiciones Así que al menos los que vivís En Astralia Tenéis esa oportunidad De poder tener La temporada de Pokémon Esta temporada La 19ª temporada de Pokémon Que es la de Pokémon X y Z La de Kalos En la que ya sabéis Que se convierte En su forma completa Cigarde Y todas esas cositas Que no os voy a contar nada Porque seguro que ya lo habéis visto Ya cuando lo habéis visto en japonés Pero bueno Si no lo habéis visto alguno No os lo voy a desvelar Pero os puedo asegurar Que esta parte de esta temporada Está bastante mejor Que yo creo que incluso En la anterior Temporada La 18ª Está mejor esta parte De la temporada Porque aparte de cómo es el final De cuando son los combates De la liga Y todas esas cositas Pues os va a gustar mucho más Y bueno Para que sepáis Que va a estar al completo Que ya está disponible Desde el 3 de mayo Estaba disponible ya Al precio de 50 dólares Por si alguno quiere comprárselo Claro En Australia Pues si alguno mueve en Australia Que al menos lo sepa Y si no os preocupéis Que si encuentro Que se pueda comprar En Amazon O lo que sea Os lo dejaré En un comentario En el vídeo O lo que sea ¿Vale? Así que nada más Espero que os haya gustado Esta mini noticia Aunque como he dicho Ahora solo son en Australia Pero cuando sepa algo más Os lo dejaré en el vídeo O os traeré otro Ya veremos lo que haremos ¿No? Así que nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Que disfrutéis De esta pedazo De saga Que es increíble Que el anime También está muy chulo Y los juegos también Así que os voy a comentar Nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos En los próximos Hasta luego Adiós Adiós Adiós